Hola, bienvenidos al canal. Para esta deliciosa receta necesitarás especias de tu preferencia, tomate en lata o tomates bien maduros, carne de res molida, cebolla finamente picada, zanahoria rallada, un poco de cerveza de tu elección y pasta de tomate. A la técnica de tener los ingredientes listos para usar, ya sean cortados, rallados, porcionados, se le llama mise en place, que se puede traducir como tener todo en su lugar. En un sartén amplio, agregaremos un poco de mantequilla y aceite y dejaremos derretir. Vamos a agregar la cebolla y dejaremos dorar un poco. Agrega uno o dos ajos rallados. Pon mucho cuidado, ya que el ajo dora rápido y tiende a quemarse, ya que dará amargo muy rápido. Agrega las especias. Yo las agrego todas al mismo tiempo y antes de agregar algún ingrediente líquido. Así temperaré un poco las especias y dará un sabor medio ahumadito delicioso. Agrega una hoja de laurel. Al final la retiraremos. Agregaremos los tomates integrando y removiendo todo todo muy bien. Dejamos hervir un poco para después agregar la zanahoria, seguido de la carne, un poco de pasta de tomate, un chorrito de agua y vamos a seguir removiendo para que todo se integre. Taparemos y dejaremos en cocción a fuego medio. La carne soltará sus jugos. Esperaremos unos 10 minutos más o menos hasta ver nuestra salsa así. Agregaremos la cerveza y removeremos. Aprovecha para desglasar los bordes del sartén. Esto es básicamente aprovechar todo el sabor que queda alrededor del sartén. Dejaremos en el fuego por unos 10 minutos más para que el licor se evapore. Para la cocción de la pasta vas a seguir las indicaciones que traigan en el empaque. Vamos a destapar la salsa e integrar nuestra pastallín. Removiendo e integrando todo súper bien. Retira la hoja de laurel. Y vamos a emplatar. Agrégale queso parmesano al gusto. A mi elección, entre más queso, mejor sabor. Espero te haya gustado esta deliciosa preparación. Somos CRB. Come rico y barato. Gracias. Gracias. Gracias.